Creo que es súper importante dejar algo claro, los niños y niñas de este jardín no son hijos de delincuentes, los niños y niñas son hijos de trabajadores, de gente súper esforzada. Aquí hay gente súper esforzada que necesita del jardín, necesita de la alimentación, necesita de los servicios higiénicos, nos necesitan, necesitan hasta la infraestructura del jardín es más segura que la de su casa. Sigamos trabajando en conjunto como lo estamos haciendo, que así como en algún momento se ha hablado de las balaceras del jardín infantil, se ha hablado de los logros del jardín infantil, se ha hablado de cómo los niños y las niñas aquí aprenden felices, cómo aquí vienen felices, cómo los apoderados trabajan, si aquí juegan felices, aquí aprenden felices, aquí se vean avances, aquí somos una familia, la familia de pequeños cosas. Bueno aquí existen 104 niños, hay desde tres meses a cuatro años, divididos en cuatro niveles, que es la cuna menor, la cuna mayor, medio menor y medio mayor. Bueno todos los días acá a los niños se les recibe con harto cariño, a los niños se les nota que vienen entusiasmados, contentos, se les trata de hacer distintos tipos de actividades, acorde a su edad, se participa con los papás en talleres ecológicos. Este jardín es un gran aporte aquí a las familias del entorno, por el mismo lugar donde se ubica, que como usted sabe es el último lugar de Playa Ancha, entonces la gente acá tiene muy poco acceso a otros tipos de lugares donde puede dejar acogida a sus niños, de hecho tenemos una sobredemanda de matrícula, porque acá falta más implementación de jardines, a lo mejor ampliar este mismo, porque la población cuenta con nosotros y los necesita. Mira, nosotros le hemos dicho a la autoridad, nuestra responsabilidad es prestar un buen servicio y es lo que hacemos, y este es un buen jardín y va a seguir siendo un buen jardín. No hemos tenido baja de matrícula ni de asistencia en estos días, al contrario, se ha reoblado la responsabilidad de los padres con los niños. Eso no va a cambiar y a eso nosotros tenemos que responder a los habitantes de este territorio. Un jardín infantil, el área de educación, la corporación, no tenemos responsabilidad sobre la seguridad pública. Eso es parte de una responsabilidad política que tiene que asumir la autoridad.